Música Buen lunes, el gusto, el placer de saludarlos, de recibirlos en el capítulo deportivo, en la columna deportiva con una invitada, hoy vamos a aprovechar el tiempo para tenerla con nosotros, charlar, conocerle su vida ya la tuvimos hace aproximadamente dos meses vía Zoom desde El Salvador hablándonos de lo que era la competencia, los logros, los títulos que había obtenido está Fernandina, que se fue muy pequeña a vivir ahí en las Canarias con su mamá y que bueno, hoy vamos a conocerla mucho más y gracias por venir este rato a los estudios de Canal 11 ¿Cómo está Marcela? ¿Qué tal? Un placer Un placer estar acá Cuéntanos un poco por qué visitando Maldonado, por qué te viniste qué piensas si te vas a volver, si te vas a quedar Bueno, volví a Maldonado, tenía ganas de ver a mi familia, hacía años que tenía ganas la verdad de volver y bueno, ahora me vine una temporada, me vine como un mes más o menos y de ahí voy a seguir la trayectoria, digamos y bueno, toda mi familia vive acá a Maldonado, entonces tenía que venir Te fuiste muy pequeña, ¿no? con tu mamá Primero se van a Barcelona buscando un mejor futuro ¿Un año y se vuelven? No, cinco días solo ¿Cinco días? Sí, no salió bien y bueno, nos fuimos, mi madre como vendió todo y apuesto todo a irnos para allá y bueno, no salió bien y nos tuvimos que volver, digamos, de rebote Y nada, de ahí volvimos a Uruguay, mi madre siguió trabajando y al año siguiente lo volvimos a intentar y acabamos en las Islas Canarias viviendo Y ahí sí, definitivamente se quedaron Sí, ahí tuvimos suerte y mi madre consiguió un trabajo y bueno, su jefe también le pudo hacer la residencia y más tarde yo me escolaricé y bueno, al final se dio y conseguí quedarme por ahí con ella ¿Qué recuerdas de Maldonado con apenas seis años cuando tuviste que partir con tu mamá? La verdad me acuerdo de cosas, parece como que uno es muy chico pero es verdad que algunas cosas sí me acuerdo me acuerdo de la plaza, la plaza del centro justo el otro día pasé por ahí y veía a los niños jugando, tirándose de la estatua y decía como me acuerdo perfecto de estar ahí con mi madre horas y horas y después también me acuerdo de la esquina donde vivía con mi abuela y mi madre y donde estudiaba también en el jardín de enfrente ¿Qué calle eran? ¿Qué esquina era? Eh, Rincón y Ventura Alegre creo Ajá, ahí viviste hasta los seis años La verdad estuve, mi madre estuve viviendo como en una parte de Maldonado también estuve en la casa de mi abuelo y bueno, más o menos cambiando por ahí ¿A tu mamá cómo la conocen acá en Maldonado? ¿Por qué nombre? Por Janet Janet Machado, sí, jugaba a volei un tiempo ¿Fue jugadora de volei? Sí Ah, mirá Sí, es más, creo que entrenaba con Miguel Páez que justo es un amigo conocido Sí, el padrino Sí, el padrino, sí Sí, gracias a Miguel que ha sido un poco quien ha gestionado toda la visita de ella al canal y a los medios de Maldonado porque además ella es una surfista que ha conseguido títulos por Uruguay que nos ha dejado, la verdad que muy bien representados en el exterior pero todo a pulmón por eso vamos a aprovechar los minutos que tenemos con ella para conocerla mucho más todos los viajes, o la gran mayoría de los viajes la estadía, todo lo que has logrado el 90% sale de tu bocillo Sí, el 100% A pesar de que representas a Uruguay Sí, las veces que he tenido el apoyo de, digamos, de, bueno, de la Federación de Uruguay han sido las veces que he representado al país con toda la selección pero fuera de ahí, por ejemplo, en Panamá salió más o menos el evento no salió muy bien, el de Panamá que fui al prepanamericano me quedé con ganas entonces de ahí me quedé en Centroamérica compitiendo una temporada y bueno, trabajaba de lo que se saliera trabajé de mesera, dando clases, lo que fuera y de ahí poco a poco ir compitiendo los eventos y seguir representando a Uruguay aunque fuera de forma individual y por supuesto que cada viaje es muy costoso no es fácil subirte a un avión, bajarte a un avión pagar, bueno, hoy hablamos, ¿no? mientras una maleta, una valija te cobran 30 dólares en una tarde de surf ¿cuánto te sale? 100, 150 por trayecto capaz que en un campeonato me sale 200 o 300 dólares ir y volver con la tabla claro sale mucho dinero sí pero además tienes algo que es genial, ¿no? el uruguayo en ese sentido muchas veces vas y para abaratar consigues un trabajo consigues un laburo o me contabas hoy de que eso también te perjudica en parte cuando vas a competir porque tienes un desgaste durante la jornada que cuando te toca a ti estás desde las 6 de la mañana al sol trabajando sí, a veces me toca competir como a las 2 de la tarde ponle y bueno, empiezo a trabajar como de las 7, 8 de la mañana agradezco un montón la posibilidad que me dio que me han dado en los campeonatos de poder trabajar capaz con las redes sociales y poder cubrirme la inscripción y a veces algunos días de estadía pero es verdad que capaz que empiezo a las 8 de la mañana y compito dos veces en ese día y cuando termino a las 5 o 6 de la tarde estoy muerta y al otro día tengo que competir otra vez claro en las redes sociales haces digamos que sos una especie de periodista que le sacas la palabra al que recién sale del agua que te cuente lo que fue la participación las baterías no sé ¿eso es tu trabajo? sí, está bueno porque a veces para también digamos el tour para poder darle un poco de alcance también a los deportistas que están ahí compitiendo como que cuando van saliendo del agua y van ganando sus hits y van pasando las rondas se les hace una pequeña entrevista corta de 10, 15 segundos y bueno a mí me ha tocado más de una vez también hacerla pero del otro lado de la cámara claro y cuando me salió como la oportunidad también gracias a un buen amigo que me consiguió como negociar eso las inscripciones así pues bueno ahora es un poco diferente porque estoy del otro lado preguntándole a la gente pero está bueno porque también escucho muchas veces lo que piensa la gente y cuando agradece y también le cuesta a muchos deportistas latinos les cuesta bastante llegar a estar ahí ¿has hecho amigos surfistas uruguayos que tal vez no conocía los conociste la misma competencia ¿no? sí la primera vez que competí con la selección fue en 2017 y bueno cuando llegué al aeropuerto me daba un poco de vergüenza ¿no? como que me conocieran porque al final mi acento no es el acá claro entonces bueno después por suerte encontré un grupo increíble y todos los chicos de Uruguay de la selección tengo bastante bastante buena onda con ellos y la verdad que somos un buen grupo ¿cuál es la mejor playa para surfear? de las que conocen ¿no? tú me decías que quieres conocer Indonesia y que increíblemente no has ido a Brasil digo increíblemente porque yo por el desconocimiento digo Brasil es mucho más accesible no sé que otros países que has estado pero te gustaría conocer Indonesia y Brasil pero de las que tuviste de las que he estado es difícil elegir porque hay playas increíbles en diferentes lugares del mundo por ahora por ejemplo El Salvador me parece un lugar increíble tiene unas olas mágicas y estuve en la playa de las flores que justo se hizo un latinoamericano por ahí ahora y también tengo que decir que en las Islas Canarias he surfeado olas muy buenas y mi playa favorita digamos que está por ahí ¿Islas Canarias? sí en Lanzarote ahí donde se jugó ahí donde se compitió y ganaste el premio que la Liga Sirocco ¿qué es eso? la Liga Sirocco fue una liga que surgió en España no fue la Liga Nacional por parte de la Federación sino otra que la verdad que estuvo muy bien porque apoyaba a los deportistas y también nos daba financiación al final para poder seguir y bueno fue como una liga que se dio e hice un campeonato porque estaba por ahí por la zona en el norte de España y de ahí me vieron competir y me dieron invitación para el siguiente de ahí fue una liga de cuatro pruebas solo pude hacer dos y me quedé como en el 14 del ranking y por suerte digamos en la final que hacían dos chicas se cayeron de la final y pude entrar y me llamaron así de un jueves que el sábado puedes estar acá a las 7 de la mañana y fui y se dio yo creo que fue como se fue abriendo el campeonato y se fue dando y conecté y pude ganar esa liga has representado Uruguay en Francia estuviste representando Uruguay ¿cómo te fue en Francia? en Francia me quedé en octavos de final en el mundial bien igual si habían como no sé podrían haber 100 mujeres más o menos uff mucho y no sé muy bien creo que quedé como el 17 o 21 por ahí bien bien digo 100 competidores y tú 21 en Panamá también competiste por Uruguay en Panamá competí pero la verdad que estaba fuera de ritmo competitivo estaba trabajando bastante en Canarias y bueno es muy importante la verdad que podamos estar siguiendo los campeonatos porque al final quieras o no si te paras aunque vayas a surfear no es lo mismo que estar entrenando enfocado y bueno no me fue muy bien en ese evento pero la verdad que estuvo bueno porque me motivó a seguir dándole y seguir entrenando para los siguientes y quedarme por esta zona del charco compitiendo recién estábamos hablando de El Salvador ahora te vas el 29 a Ecuador sí justo me voy a pasar fin de año en Ecuador con un par de amigas que conocí en los circuitos latinos que la verdad que somos un buen grupo bastante diferente a veces nos sentamos todas a comer en una mesa y nos preguntan de dónde somos y se quedan con cara de extrañados porque es como un grupo de Argentina Guatemala Ecuador Panamá cultura de todo tipo y nos vamos para allá pasar el fin de año algunas y después te vas a después voy a Guatemala a trabajar y una temporada y de ahí supuestamente empieza el tour en Guatemala no es un deporte que tenga cerrado su calendario digamos sino van surgiendo eso te iba a preguntar como surfista para ser una profesional y vivir de eso o que por lo menos tengas la ayuda de un 80% y que lo otro bueno te vas revolviendo y vas logrando tener un sponsor pero es difícil para ustedes hasta psicológicamente no saber mañana si voy a poder ir a competir o no porque no tengo el dinero porque al no tener un sponsor y no tener una ayuda de la Federación Uruguaya de Surf o de alguien a nivel departamental en Maldonado por ejemplo me parece que hasta psicológicamente también le debes jugar en contra y si por ejemplo este año se dio que quería ir a Puerto Rico y hasta la semana anterior no sabía si iba a poder ir o no y al final no pude ir y era un evento latino pero bueno al final digamos que uno entrena y al final lo hace también por pasión y digamos cuando me pongo la licra voy a darlo todo y representar de la mejor manera y sacar el surfing que tengo me contabas hoy antes de salir en la nota charlando fuera de cámara que tuviste una prueba vamos a lo económico de nuevo lamentablemente termina todo en plata más allá de las ganas de la resiliencia de la lucha de la perseverancia de esta chica es que un día chocas con una realidad y es lo económico de una prueba que tenías siete siete pruebas no tenías que hacer ¿no? sí el tour eran siete pruebas el tour eran siete pruebas pudiste hacer tres por lo económico sí en las otras no pudiste participar no no porque estaba en Centroamérica y de repente hacían una en Perú otra en Puerto Rico que el presupuesto era bastante alto y bueno pude hacer las que se fueron dando con el resultado del anterior de repente podía pagarme el pasaje de la siguiente y así ¿anda sola para todos lados o no? digamos que sí ando sola pero también considero que aquí en Latinoamérica es lindo porque las mujeres que andamos compitiendo como somos pocas de cada país al final juntamos un grupo y tampoco estamos solas ¿no? compartimos entre nosotros pero digo de un avión el aeropuerto te bajaste te subiste en otra sí sola sí ahí sí me decías que lugares peligrosos como Acapulco por ejemplo para la mujer hablo porque yo te preguntaba también digo ¿y cómo haces en esas ciudades? son lugares peligrosos tú me decías el Salvador tiene una imagen que no es tal que hoy ha mejorado pero sí Acapulco por ejemplo no podías andar en la calle la verdad Acapulco me pareció un lugar muy lindo pero a la hora de salir a la calle no podíamos ir a surfear capaz estaba con Delfina Morosini que fuimos las dos a competir ahí y era un lugar bastante inseguro para salir nosotras solas a buscar olas entonces teníamos que esperar capaz que un grupo más grande o los otros los otros pibes de Uruguay que estaban compitiendo ahí que nos acompañaron a surfear si ellos no estaban ustedes no podían salir no estaba un poco inseguro la verdad y después en Arequita ¿era? en Narica en Narica perdón también la gente increíble con la que estuvimos el evento de la organización todo muy bien pero era un evento solo de mujeres entonces a la hora también de salir a la calle a dar una vuelta teníamos que andar en un grupo grande pero bueno al final te acostumbras y digamos que te vas adaptando un poco pero era peligroso ese lugar además he estado bastante cómoda en los otros lugares algo curioso ¿no? ¿tienes horas de vuelo? muchísimas sí sí vas y vienes vas y vienes nunca perdiste un vuelo no nunca no la verdad suena me da un poco a veces lo pienso y digo creo que he tenido mucha suerte pero por ahora bueno prefiero ir cuatro horas antes al aeropuerto en vez de dos y no perder ese vuelo hoy me decías que el lugar que te gustaría ir a surfear y conocer es Indonesia y Brasil ¿qué es lo que hoy le pedirías por lo menos no digo que pidas pero sí que te gustaría que como deportista uruguaya representante de nuestra selección se apoyara el deportista y en tu caso son las cosas que pedirías hoy para digamos un Papá Noel imaginario si no sí actualmente la verdad lo que más me gustaría es poder completar todo el tour que me gustaría hacer porque al final es un deporte individual pero también digamos que nos gustaría poder representar en todas las fases del tour al país me gustaría que no solo a mí sino también el resto de deportistas de que hacemos deportes un poco más pequeños que se nos dé un poco más de reconocimiento porque al final también estamos ahí y también es una lucha y bueno al final también lo hacemos obviamente por pasión pero estaría bueno poder llegar un poco más lejos llegar más adelante gracias al apoyo que se pueda dar claro además con un apoyo económico el deportista también se siente más cómodo está más tranquilo lo que hablábamos recién la parte psicológica no te trabaja decir podré viajar podré competir en esto no podré no me dan los pesos para llegar es difícil te entiendo lo mejor para el 2023 agradecerte que esta visita la verdad un placer conocerte en persona habíamos tenido el contacto por Zoom ¿te quieres venir a Uruguay o te vuelves a Canarias? no ahora mismo no tengo mucho plan de irme a Canarias en 2023 se vienen eventos bastante importantes con la selección así que por ahora voy a estar en Centroamérica y Sudamérica hasta mediados del año que viene o bueno está nuevo aviso porque no no tengo mucho plan de irme podemos tener a Marcela y a su familia de nuevo en Maldonado es posible sí mirá que bueno y que estés acá ya también te da otra apertura para poder seguir haciendo eso suerte y lo mejor para el año que viene muchas gracias vamos a ir a destacados bueno el mundial no el título para Argentina trepidante partido emocionante partido para mí que miro finales de mundiales que recuerde el 78 Argentina-Holanda cuando comenzaba el color tuve la suerte de observar aquella final y después en más no recuerdo una final tan emocionante como la de ayer entre Argentina y la selección francesa y el título de los dirigidos por Scaloni vamos a los destacados destacados hay campeón Argentina consiguió por penales ganar 4 a 2 ante Francia es la tercera estrella 2 a 2 en los 90 1 a 1 en el alargue y ganó por penales los destacados Enzo Fernández revelación del mundial Mbappé el botín de oro como goleador el golero argentino Martínez como guante de oro y Messi el jugador del mundial tercero fue Croacia venció 2 a 1 a Marruecos en 4 años será la próxima copa del mundo en 3 países diferentes será por primera vez Estados Unidos México y Canadá 48 selecciones 16 ciudades y 80 partidos mucho güey futuro del uruguayo Luis Suárez será en México señalado así por el Cruz Azul como uno de sus posibles destinos para continuar su carrera el después en Inglaterra quedará por el camino Baxter la empresa que había confeccionado más de 20.000 remeras con la leyenda de los leones campeones del mundo ahora donde la colocarán horror el futbolista iraní Nash Hassani será ejecutado por participar por protesta de los derechos de las mujeres en su país la novia así la apodaron a Iván Agnolila la croata bautizada la novia del mundial fueron dos Darwin Núñez jugó un amistoso con el Liverpool y marcó dos goles ante el Milan el elegido el mediocampista de nacional Felipe Carvallo fue elegido como el mejor jugador del campeonato uruguayo 2022 una encuesta realizada con el equipo de técnicos de premios de la AUF los capitanes y entrenadores de los 16 equipos de primera división bien hasta aquí lo más destacado lo más importante a nivel deportivo del fin de semana hacemos la pausa después se viene Marcelo Pujárez viene Laura Fernández con el móvil hay mucho más mañana del 11 chau